Cuando hablamos de sepultura para varios, hablamos de panteón. Cuando hablamos de arquitectura, hablamos de Partenón. A mis espaldas, un panteón público, un partenón greco-romano, la Capilla Verde. Pero también es escenario de unas más semidas leyendas en este cementerio, la Llorona. Se habla de una mujer que habría perdido a sus hijos en un accidente. En el mismo, ella quedó en estado de coma durante dos años. Cuando despertó, preguntó por sus hijos si nadie supo decirle. Hasta que alguien insinuó que pudieran estar sepultados en este panteón. La mujer desesperada no encontrarlos en este mismo lugar se ahorca. Y desde ahí, muchos aseguran que vaga el alma de esta mujer, llorando y preguntando por sus hijos. La leyenda dice... Escucháis el llanto lejos, porque ella está a tu lado. Escucháis el llanto a tu lado, porque ella se ha alejado. Ahora, con las luces apagadas y los ojos bien abiertos, vamos a ver si esta noche es una de aquellas donde esta mujer se manifiesta ante los visitantes. Por acá, por favor. Cuidado a los costados, sigan mi ruta, por favor. Gracias. 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 Luz es apagada Y ojalá es silencio Luz es apagada 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 Luz es apagada